Bien de Amigo Rata Pan Taqui Global Vamos a ver un poquito Muy bien, acá te pongo un gran gatillo Bien de Amigo Rata Pan Vamos a poner este es el mudo en tu aduelo Bueno, claro, pero claro Vamos a dar un tono un poquito con los burros Bien de Amigo Rata Pan Bien de Amigo Rata Pan Bien de Amigo Rata Pan Gracias por ver el video.